Casi un año. ¿Pero por qué terminaron? Pues... Ya traíamos problemas, no le di la atención que quería. ¿Y ella decidió terminar? Se fue a pasear a Las Vegas un día. Y a ella la vieron con alguien más. ¡No mames! ¡Eh! ¿Y qué hiciste cuando te enteraste, Lupis? ¿Eh? ¿Y qué hiciste cuando te enteraste? Pues yo no sabía. Yo simplemente dije yo, ¿sabes qué? Pues yo qué chingados tengo que estar aquí solo. Ajá. Y empaque sus cosas y le dije yo que ella se fuera a su casa. ¿Y te le hizo de tos o te dijo, bueno, está bien? ¿Eh? ¿Y te le hizo de pedo? No, 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 no. Le dije yo que yo no quería problemas. Le dije yo no quería pedos. Le dije yo no quiero problemas. Le dije yo nomás quiero que... Pues si ya no nos estamos llevando, le dije yo, pues... Quiero que te vayas. Y luego... Y luego... Y luego... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!